estábamos en el estudio con este artista platicando ya con león teníamos como una idea de hacer este ritmo un poco ochentero es muy simple el remate comentaba es una idea como ochentera y justo aquí tenemos otro remate este bolo si lo utilicé porque es un D-Drum 4 ayuda a dar este diferentes sonidos de tarola y de bombo son unos triggers de la batería con la que se grabó esta canción tarola agro light ludwig de los setentas tarola se grabó con tres fuentes 421 de sennheis bayern dynamic trigg el de d es un tom ochentero de remo se grabó con un bayern dynamic también y su D-Drum bombo de una para grabar el bombo un roger r-121 y utilizamos la caja de 102 tom de piso el tom de piso de la gregge se grabó con un bayern dynamic y el D-Drum contratiempos se grabó con un road nt5 para los roger se grabó con roger un micrófono estéreo del listo para el room para este micrófono de bulbos y